... Bienvenidos a esta terapia de grupo. No puedo. Bienvenidos. No puedo. No puedo. En realidad acá venía una parte muy linda, muy entretenida. Lo iba a hacer pensar a todo el mundo. A tal punto que iban a llegar a sus respectivas casas y se iban a quedar pensando, ¿qué carajo quiso decir esto? Pero esa parte que venía acá, por tema de tiempo, yo no me la aprendí. Pero resumiendo en pocas palabras, yo acá vengo a ser la psicóloga. Bueno, nadie es perfecto. Yo no dije que lo fuera. El tema es que fui al médico, le dije, dejame como Riquelme. Yo quería parecerme a Larisa y me dejó como Román. En fin, este cambio es un chiste. Pero hay cambios más importantes que salen de acá y que salen de acá. Y estos son los cambios fundamentales. Un, dos, tres, cuatro. Soy de los que empezaron, uno de los pocos de los que se quedaron no canto buscando la cima. Mi canción es para todo aquel que a escucharla se anima, pero hay tanto vendehumo. Grupos pisando a otros grupos para ser los unos. Gente que trabaja del invierno al verano para cantar una vez sola. Mi hermano. No se puede sin fundamento, no se puede tapar el sol. No se puede olvidar el origen, no se puede borrar el dolor. No podemos incuntarnos, conquistar la autogestión. No podemos nacer de la burga, un lugar para la reflexión. Yo soy de los que piensan, mover el encuentro debe ser la fortaleza. Un primo cantando en el prado, el solo de una retirada que habla de Sallago. Una burga entera de la teja, haciendo salpicón con plenas putas carretas. Un saludo al monte de la francesa, cantando con nuestro hermano, los vecinos de Villa Teré. No se puede sin fundamento, no se puede tapar el sol. No se puede olvidar el origen, no se puede borrar el dolor. No podemos incuntarnos, conquistar la autogestión. No podemos nacer de la burga, un lugar para la reflexión. Quizás suene bruto, pero con orgullo. Aquí hay un pasado, es mío y tuyo. Este pueblo se ahogó en el barullo, mirando la novela y tomándote de suyo. Ahora cambió bastante el rumbo, los delitos no prescriben. El olor a podrido, va dejando mi nido. Ni perdono, ni olvido.